¿Por qué no creo en Dios? Y ha habido curas obreros, curas al lado de la gente y curas que se han pachisado, pues han estado al lado del franquismo y de los etarras. Me acuerdo estos casos cuando una víctima, una mujer de un guardia civil, quería una misa, pues ya no quería quedar el cura mal con los etarras, etc. El cura ha estado muchas veces al lado del poder y les ha importado una mierda que fuera Franco o que fuera Hitler. Hitler de hecho defendía, ha habido muchas veces que se ha defendido a la iglesia católica y a los curas y se ha matado en nombre de Dios. Y matar ya en nombre de Dios me parece una barbaridad. Pero mira, tenemos ahí desde las cruzadas hasta la conquista de América. No me quiero enrollar, empezaba hablando de religión de la Semana Santa ahora que estamos... Y quisiera deciros algo. Yo cuando tuve... empecé a tener conocimiento de razón, dije, joder, qué bueno es esto de ser católico y cristiano. Porque tú puedes ser un hijo puta durante toda la semana y durante toda tu vida incluso. Y de hecho muchas personas así lo son. Yo me he encontrado con incluso mujeres, porque dices, un hijo puta es un hombre, porque los hombres son más así, más malas personas. Pero yo me he encontrado una hijaputa en la bañeza que además la apoyaba a todo el mundo. La gente mala parece ser como el diablo, que tiene el poder de atraer a todo el mundo y encima está más visto, ser más mejor visto, ser malo que ser bueno. Tú eres un hijo puta y te aplauden todos y te tienen... o unos porque te tienen miedo y entonces no se atreven a estar contra ti y todo el mundo quiere estar a tu lado para que no ser víctima de ellos. Y bueno, no me quiero oír por los cerros de Ureda. Estaba diciendo que claro, yo tuve conocimiento y dije, pues con pocos años ya cuando empiezas a razonar dices, qué de puta madre es esto de ser cristiano y católico. Yo puedo pegar a un niño, pegar a todo el mundo, ser el más hijoputa del barrio, meterme con toda la gente, insultarla, calumnearle, atacar a todas las personas. Mira, la mafia siciliana era muy católica también y mataba a la gente. Tú puedes hacer todo lo que quieras, ser un cerdo. Ha habido reyes que han sido unos tiranos que mataban al pueblo, le oprimían, en la Edad Media estoy hablando, de los señores feibales y tal, había un cura cerca del rey del castillo, mataba al pueblo de hambre, le violaba a las mujeres, etc. Oye, has sido un hijoputa toda la vida, te vas a morir, llamas al cura, le pides perdón, te confiesas y pides perdón y ya está, todos los pecados perdonados. Y dije, coño, qué fácil, ¿no? O sea, en vez de ser una religión en la que las personas sean buenas toda la vida, no, no, tú puedes ser un hijoputa durante toda la semana, vas el domingo a misa y ya, perdonado. Tú puedes ser un cura, violador, has abusado de decenas de niños, de niños que no tenían conocimiento, les has metido mano, les has hecho tocamientos, les has hecho felaciones, les has dado incluso por culo, oye, pides perdón y ya está, todo perdonado. Ni justicia, ni hostias. Coño, que cualquier violador paga más cárcel que un cura, que encima vivía cuerpo de rey en una casita ahí y toda la gente adorándole. Pero bueno, la iglesia católica me podía meter con los testigos de Jehová, con los protestantes, con el Islam. El Islam me he metido muchas veces criticando sus costumbres y tal. Pero bueno, me meto con los católicos porque, como soy católico, estoy bautizado y tal, pues es lo que mejor conozco. Y me he encontrado casos de personas que se han portado conmigo y con otras personas de forma asquerosa y de repente van en Semana Santa y son, oye, los más devotos. Los más nazarenos de Veracruces o de la confradía de no sé qué. Hay miles de confradías y todos, oye, pueden ser unos hijoputas, pero como lleve la túnica y sea con hermano nazareno, ya, ala, este tío es buena persona y aunque sea un hijoputa y se meta con una persona buena que no tiene nada, que no ha hecho mal a nadie, oye, pero el malo es la persona buena. Nosotros vamos a defender, pero claro, cuando te sientes orgulloso de llevar a Jesucristo a la crucifixión, que igual es que yo no entiendo muy bien esto de la Semana Santa, pero ahí es mi forma de verlo. Yo veo en dos mil años mi forma propia, esto es mi forma de entender yo la... Lo de la Semana Santa a mí me parece una representación teatral-callijera, que está muy bien, porque antes no había otra forma de transmitir el conocimiento que hacer, pues esto, representaciones. ¿Y qué representan? Pues representan la muerte de Jesucristo. Además es que te dicen, pues, que Jesucristo era una buena persona, que daba a los pobres de comer, curaba a las personas, repartía todo lo que tenía, cuidaba a María Magdalena, o sea, que se compadecía de todas las personas. Buenas y necesitadas, y dividía lo suyo y lo entregaba a los demás. Esta persona predicaba la palabra de Dios, era buena persona, y por envidias, pero es que esto sigue pasando hoy, dos mil años después la raza humana no hemos avanzado nada. Pues le crucificaron, le crucificaron, le condenaron, le dijeron, ¡Tú eres un blasfemo, eres un malo, eres un falso profeta, eres, te quieres herejir en Dios de los judíos! ¡Hala! A matarte y a la cruz. Además, mira, lo de Poncio Pilatos, a mí las representaciones estas de Semana Santa, no hay muchas callejeras, porque ahora hay vía crucis vivientes en muchas poblaciones de nuestra geografía, que tienen más así para la juventud, porque lo otro queda muy solemne y tal. Esto de que vayan 500 tíos vestidos con una túnica y un cucurucho en la cabeza, nunca lo he entendido, que es todo respetable. Me jodé cuando me cortan las calles y no puedo atravesar con el coche por esas calles de la ciudad, pero bueno, yo le respeto que, vamos, que podían ser ir disfrazados de los doce apóstoles o de los compañeros de Jesucristo, no, no, pero van de los que le llevaban a la cruz. Vamos a ver, yo, a mí que me lo explique alguien, igual es que no lo he entendido muy bien todavía. Los verdugos, los que le llevaban al matadero, al pobre hombre. Y bueno, vuelvo al caso de Poncio Pilatos, que era este señor romano y tal, emperador, que le dicen, oye, me traéis aquí a este señor, a esta buena persona, y tenéis aquí a un ladrón, Barrabás, ladrón, malo, bicho, sabemos que ha robado, ¿a cuál queréis que condenemos? ¿A esta buena persona o al ladrón este? Y la población, pues, tal como hace ahora, y seguimos haciendo, a pesar de que nos dan este ejemplo en Semana Santa, todos los años nos repiten esto, la gente, a Barrabás, a Barrabás, al ladrón, al ladrón, le preguntan, ¿a quién queréis liberar? ¡A Barrabás! Y el romano flipa dice, pero yo no entiendo muy bien, y digo, pero este es el ladrón, ¿a quién queréis que el libere? ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¿Y a quién queréis que mate? A la buena persona, a Jesucristo, a la. Pues, en la sociedad actual, seguimos matando cada día, matando o condenando, porque cuando alguien te hace bullying, cuando alguien te hace mobbing en la empresa, cuando en Facebook alguien insulta a otra persona en público, y se mete con, cuando en la escuela dos niños o dos niñas, etc., atacan a un compañero, pues, estamos. Echándonos encima de la buena persona, porque siempre las víctimas suelen ser buenas personas, el más callado, el mejor, el que no se atreve, el que no es un hijoputa, porque el hijoputa te pega dos puñetazos y se hace valer por sí mismo. Pero, oye, los buenos, que son los que callan, los que no se atreven a decir, son los condenados, no sólo por una persona que les está atacando, sino por toda la sociedad, porque unos, una parte de la sociedad, por miedo a ser ellos la víctima, callan. Dicen, mejor estamos al lado del malo, del calumniador, del que se mete con este, que ponernos en contra, porque si nos ponemos en contra, mañana somos el blanco. Y otros, bueno, la otra parte de la sociedad es que se hace de hijaputa y se une a los malos, a los bichos. Por eso el mal siempre triunfa. Y, oye, podríamos aprender algo, semana santa tras semana santa, que, aunque la iglesia católica, a lo largo de estos dos mil años que lleva, no haya sabido seguir lo que ellos predican, porque estaría bien que, pues, vendiesen todo lo que tienen, y se lo dicen a los pobres, acabasen con los pobres, amasen a todo el mundo por igual, no se metiesen con nadie, no criticasen a ninguna persona, no prohibiesen el matrimonio homosexual, si se quieren casar dos hombres, ¿por qué no se van a casar? Y si quieren adoptar un hijo, ¿quién te dice a ti que dos hombres no van a poder cuidar mejor y dar más cariño a un niño que un matrimonio formado por un hombre y una mujer? ¿Cuántos casos? Mira, tenéis el bola. Es una película que me encanta. Un hombre y una mujer pegando al niño. Bueno, el hombre pegaba a la mujer, pegaba al niño, pegaba a todo Dios. Era un maltratador. Pero, oye, está mejor visto, está socialmente... Dos hombres que pueden ser lindísimas personas, pero, oye, por ser hombres, les condenamos. No, ya no les damos la posibilidad, el margen de duda de, pues, vamos a ver cómo cuidan a alguien, igual le educan unos valores de pluralidad, cariño, comprensión. Estas cosas, pluralidad, amar al prójimo, cariño, comprensión... Sí, Jesucristo defendía estos valores. Pero, oye, vienen unos y dicen, ¡No! ¡Mal! Pero, ¿dónde pone la Biblia que estuviera mal? Como en el Islam. ¿Dónde pone que la mujer se tuviera que tapar el pelo y para ser... No, es que las mujeres, además, en todas las religiones, las tres, sobre todo, que vienen de la misma raíz, judaísmo, cristianismo y islamismo, que tenemos, bueno, si os digo que tenemos un mismo Dios, bueno, la armo, así que no voy a decir nada. Pero, vamos, todas parece que la mujer es la puta. Yo soy mujer, ministra de Igualdad. Con la Iglesia Católica, vamos, he hecho chispas. La mujer tiene que ir con el velo, tapada. Porque, claro, María Magdalena fue una puta. La que nos echó del paraíso fue Eva, por comer una manzana, por robar una manzana. ¡Qué cabrona! ¡Qué hija puta! La mujer siempre es la mala. Más machista no se puede ser. Oye, si viene la ministra de Igualdad, tendría que decir, coño, este texto sagrado, fíjate cómo ponen a las mujeres. Los hombres siempre son buenos. Además, aparte, lo machista que es la Iglesia Católica. ¿Dónde hay una mujer obispa? ¿Dónde hay una mujer papa? Las mujeres solo pueden ser monjas. ¡Hala, toma el por culo! ¿Por qué? Son más impuras, más pecaminosas. No, la mujer, pecado. Por eso a mí la institución, ya cuando alguien hace de alguna institución, pues no, no me acaba de convencer. Tengo un amigo por YouTube que él critica a los testigos de Jehová, porque fue testigo de Jehová, que solo estaban para ganar dinero. Y a mí me da la impresión de que todas las iglesias en el fondo están para ganar dinero. Si yo fuera cura, daría todo lo que tengo a los pobres que tengo a la puerta de la parroquia. Y digo, ya a mí me sobra. Y no aceptaría dinero ni limosna. Si quieren dar limosna, que se la den al pobre. Al necesitado. Sí, lo que hacía Jesucristo con los mendigos, y con los harapientos, y con los andrajosos, y con los que tenían diferentes enfermedades. Pero oye, vete tú a alguien. Miren, es que, en fin, no voy a desbarrar más. Vivamos el espíritu religioso y todas estas personas que se creen muy católicas y muy por llevar el capillo. En vez de poner tanto odio y tanto encrespamiento y criticar a la gente y a los demás, estaría bien que fuéramos mejores personas y nos llevásemos bien con todo el mundo. Que cuando criticas a alguien porque no comparte tu opinión y le apartas de tu lado y le intentas que le condenen. ¿Cuánta gente se condenó en España porque pensaba diferente que la Iglesia Católica? Que si viene alguien y dice no, no, por las venas circula sangre, no oxígeno. Las venas son azules y circula el aire. ¡Zas! A la Inquisición, a la hoguera. Que dice, no, no, el centro del universo, bueno, el centro era el sol, no la tierra. Y dice, pobre Ege, condenado. No, no, que la tierra no acaba en Finisterre. En fin, ¿a cuántas personas se condenó a la hoguera, a la Santa Inquisición? Llamaban por pensar diferente. Y lo malo es que dos mil años después o quinientos años después, algunos siguen haciéndolo, condenando a otros. Hoy, dos mil años después, los que tendrían que aprender de las sagradas escrituras siguen también condenando a gente por leer un poema, decir unas palabras o hacer algo que no les ha gustado a ellos. Sin embargo, los curas pederastas ahí siguen. Y buscando en Google no he encontrado ninguna denuncia de la asociación de curas católicos a los curas pederastas. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias. Gracias.